Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Corén y bienvenidos a Mi Mundo. Y bueno, pues el día de hoy nos emociona mucho tener ese tiradero que ven ahí. Vean todo lo que nos acaba de llegar. Tenemos más de 8 bultitos y esos bultitos son los que más nos emocionan. Nos acaban de llegar 8 bebés reborn que les vamos a ir presentando uno a uno para que no se pierdan el canal en estos días porque vamos a ir subiendo cada kit. El día de hoy les vamos a presentar al kit Antoine. Es un bebé prematuro precioso y pues vamos a empezar para que lo conozcan. Y bueno chicos, pues vamos a empezar con nuestro primer bebito de hoy. La verdad me emociona bastante porque es un kit nuevo, un kit que yo no he visto vaya en persona a pesar de que nos mandan fotos, videos de cuando ya vienen en camino nuestros bebés. Yo no lo había visto en persona, es un kit padrísimo, es el kit Antoine. Estos bebitos son prematuros, les comento muy rápido. Los prematuros miden alrededor de 43, 45 centímetros con sus extremidades extendidas. Pero normalmente estos bebitos traen sus extremidades arrugaditas, hacia arriba. Ahorita los vamos a ver. Y bueno, ya de esa manera ahorita vamos a ver cuánto mide en realidad. Ya me adelanté a pesar al bebé, está pesadito. Pesa alrededor de un kilito 750 gramos. Entonces vamos a ver cómo se ve este pequeñito Antoine. Y viene así nuestro primer bultito. ¡Qué emoción! Viene de esta manera nuestro primer bultito. Y miren lo primero que se va asomando. ¡Está hermoso! Miren los piecitos. Aquí cuando los bebitos son prematuros vienen mucho más arrugaditos. ¿Sí se fijan? Las uñitas igual traen su esmalte como lo tiene la pequeña Tabi. Ya se nos asomó acá una manita. Vamos a irlo abriendo. Yo ya me adelanté. De hecho venían cambiados. Pero ya le puse ahorita nuevamente el pañalito. Y lo que es la chambrita. Y le quité la ropa para que ustedes aprecien. Pues ahora sí que el trabajo ribón. Que es lo que más nos interesa. Y así viene esta preciosidad. Vean lo que les digo de las piernitas. Vienen como corrugaditas. Vienen de esta manera sus piernitas. Entonces ahorita lo vamos a medir a Antoine para ver cuánto mide. ¿Y estás listo Antoine para saludar al canal? ¿Estás listo? Pues miren qué preciosidad. Miren su carita. Lo voy a acercar para que lo vean. ¡Ay! Está súper pesada la cabecita. Vean la cabecita. Vean la caída que tiene. Está súper pesada su cabecita. Trae bastante peso. Y bueno, aquí con ustedes el hermosísimo Antoine. Sus ojitos son color azul. Entre azul y gris. Sus pestañitas. Ahí se puede apreciar un poquito. Miren el color. Es una pestañita café muy clarito. Trae un gesto y un pucherito. Como con los cachetitos infladitos. ¿Ya lo vieron? Su cejita también viene marrón. Y vean el cabello. El cabello parece injertado, pero está pintado en realidad. Vean qué bonito. Lo que pasa es que a ellos ya les meten tres tonos. Tres tonos de color que hacen que se dé un efecto más tridimensional. Un efecto más realista. Él trae café, trae marrón y trae un tonito de rubio. Miren, ahí se puede apreciar. Está padrísimo, padrísimo el color. El cuerpito es del color de Tabby. Así como les he enseñado el cuerpito de Tabby. La mayoría de los bebitos reborn nacionales traen ese tipo de cuerpito. Trae su boquita levemente abierta. Aquí tengo poquita luz. Pero en la parte de adentro de la boquita se le ve perfectamente bien la salivita. Está súper padre. El moquito, ahí lo pueden ver, la lagrimita. Y miren, Antoine tiene ojeras. Está súper hermoso. Tiene sus ojeritas bien marcadas. Las manitas se las muestro. También vienen arrugaditas como las de un prematuro. Traen obviamente los detalles de venitas. Algunos lunares también. Es un detalle bonito que le puso a esta artista. También en el Facebook les voy a dejar quién lo renació como siempre. Hay que darle crédito, ¿verdad? Yo no los renazco. Yo nada más los vendo. Entonces hay que darles crédito. Vean qué hermosos. De verdad que yo no había visto así en persona los bebés de talla prematuros. No los había visto. Están súper bonitos. Para que se den una idea, son más o menos del tamaño de un nenuco. Poquito más grandes que un nenuco. Poquito más chiquitos que mi Tabby. ¿Se acuerdan que les enseñé a Tabby y los nenucos Jumbo? Ellos son más grandes. Estos son más pequeñitos. Ahorita, de hecho, de una vez vamos a medirte, Antoine. Estás espantadito, Antoine. Te veo muy tímido. Es tu primer día en el canal, ¿verdad? Por eso estás así. Vamos a medirlo. Recuerden que para medirlo se toma en cuenta desde la mollerita, lo que le llamamos la mollerita, donde tienen los bebés más blandito, hasta el último dedito del pie. Y vamos a ver cuánto mide así, con sus piernitas ya corrugaditas. Aquí la tengo. Y Antoine mide 38.5, casi 39 centímetros, ¿sale? Lo vamos a obviar en 39 centímetros. En realidad, el kit, si las piernitas estuvieran extendidas al 100%, mediría 43 centímetros. Pero como las traen de esta manera, miren, inclinaditas, mide 39 centímetros, Antoine, ¿sale? Les voy a enseñar los piecitos, que saben que es una de las cosas que más adoro en los muñequitos y más en los bebés reborn. Vean el dedito, este, lo trae encimadito en el dedito gordo. Ese es un detalle que a mí me fascina en los muñecos y creo que a muchas personas también. Este lo trae completamente normal, o sea, planito. Y aquí está haciendo un arquito con el segundo dedito del pie. Sus manitas las trae de esta manera, la manita izquierda y la derecha la trae de esta manera. Ok, ay, su cabecita está súper pesada. Súper, súper pesada. Aquí trae, miren, también un detallito de un lunar. Me encantó eso, ¿eh? Cómo cada artista le pone como que su toque, ¿no? Algunas les ponen más rojeces. Por ejemplo, a mi Tabi lo que yo le pedí en la frente, ¿se acuerdan? La rojez en la frente muy marcada que yo le pedí. Al artista igual me la hizo. Y bueno, este bebé trae lunares, es padrísimo eso. Está súper bonito eso. Bueno, él ya trae su chambrita que les comenté. Su pañal es talla 00. Es de estos de Huggy Supreme. Le quedaron perfectos. Porque me atrevo a decir que no son recién nacidos. Son como para prematuro. Entonces, le quedaron hermosísimamente perfectos, ¿sí? Este es el que trae él. Va a llevar también lo que es este pantaloncito en color blanco. A mí me encanta ponerles blanco porque siento que se ven más bebés. No sé, con el blanco es otra cosa. Va a llevar también su gorrito de gatito. Y las mini calcetitas que le conseguí a él son talla 00. Porque es un bebé muy pequeñito. Les digo, es un poquitito más grande que un enuco. También ahorita le vamos a poner sus accesorios. Vamos a ver qué botoncito de los que yo les pongo como... Pues como un botoncito del rincón del coleccionista. Vamos a ver cuál le queda. Para él me está gustando el conejito. Ya no tengo puerquito. Se fueron con las niñas Gelly. Las niñas Gelly o Gelly también ya se adoptaron. Ya nada más nos queda Pablito. Es el último que nos queda en adopción. Y pues vamos a tener ya todos estos bebés Ribón para su adopción también. ¿Sale? Entonces vamos a cambiarlo y vamos a ver cómo va quedando nuestro precioso Antoine. Y bueno, así va quedando nuestro precioso bebito. Ya le he puesto sus calcetitas blancas, su pantaloncito y lo que es también su gorrita. Le escogí este. Me gustó el conejito para él. Le voy a poner su brochecito así del lado para que se vea coquetón. ¿Verdad Antoine? Y vamos a envolverlo. De hecho también van en esta cobijita. Ahorita les voy a decir todo lo que incluyen estos bebitos prematuros. Estoy súper emocionada porque tenemos cositas nuevas y promociones súper padres para ustedes. Ahorita los vamos a ver. Vamos a envolverte Antoine. Porque hace frío. Ha estado lloviendo aquí en la Ciudad de México. Y hace frío. Así es de que te vamos a tener bien calientito. De aquí a lo que aparece tu mamá para adoptarte. ¿Sale? Y bueno, mientras les voy comentando lo que va a incluir Antoine. Aparte de toda la ropita que ustedes vieron y de su botoncito del rincón del coleccionista. Antoine va a incluir obviamente su chupón imantado del color de su preferencia. Yo se lo he puesto ahorita en color amarillo porque me encantó como combina con el portachupón. Que también lo incluye de Baby Shark. Entonces su portachupón se lo voy a poner aquí en el resortito de su pantalón. Vamos a ponerte tu chuponcito corazón. Mira que hermoso te ves. Precioso. Y les voy a enseñar todos los accesorios que llevan estos kits prematuros, chicos. En serio, aprovechen porque sé que es una promoción que no va a regresar. Vamos a ver qué incluyen. Y bueno, chicos, pues aquí tenemos ya la sorpresota que va a incluir este kit Antoine. Al igual que su hermanita. Su hermanita se la voy a presentar en estos días. Entonces, para que no se pierdan de los videos. ¿Sale? Recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún video. Y darle like también. Vamos a presentar también a su hermanita de Antoine. En estos días, prontito ya. Y vean lo que incluye. Incluye una pañalera grande. Ojo, no es de juguete. No es de niña. Es de adulto. Es una pañalerota. Vean, está más grande que Antoine. Es una pañalera bastante grande. Está muy bonita. De ositos. En este caso va de color azul. E incluye todo esto. Incluye su osito. Los ositos que les comenté que tenían peso. Es más, Antoine. Te lo voy a poner de una vez. Porque te veo así como que tímido. Para que le vayas agarrando amor al canal. ¿Sale? Y vayas agarrándole amor también a tu nueva casita. Tu casita temporal. Que es el rincón del coleccionista. En lo que llega tu mamá. ¿Sale? Tu nueva mami. Está precioso, precioso este muñequito. Yo no dejo de verlo. Bueno. Les comento. Lleva su chupón imantado. Lleva su portachupón. Lleva su oso. A tu gusto. Tenemos también otros modelos de muñequito. Lleva la super pañalera. Que está grandísima. Una tela muy bonita. Y bueno. Ahorita les voy a comentar. Lleva el portachupón. Nada más lleva uno. En este caso Antoine ya lo trae puesto. Pero bueno. Aquí lo llevan las pañaleras. Llevan su mamila. Yo normalmente trato de que la mamila le combine con el chupón. También se te da elegir el color. Aquí lleva una hojita de cuidados. Para que sepas qué es lo que se debe de hacer. Y qué no se debe de hacer con un bebé reborn. Llevas tu hojita de cuidados. Llevan también su certificado de adopción. Para que tu nena o tú le pongan qué nombre. Qué nombre vas a querer para Antoine. Su día de nacimiento. Su peso. Su talla. Y la fecha de adopción. ¿Sale? También llevan su mantita. Para cuando le den de comer o su lechita. La puedan limpiar. El biberón va con leche falsa. Recuerden. Ya cuando lo adoptan le pongo el suavitel. Que es la leche falsa que nosotros usamos. Y lo que serían sus manoplas o guantecitos. Para recién nacido. También todo esto lo incluye. ¿Sale? Y creo que nada más. Miren. La pañalera trae cambiador. Está padrísimo. Trae su cambiador. Para que tú pues obviamente pongas arriba encima al bebito. Y ahí lo puedan ustedes cambiar. Y bueno. Pues les enseño nuevamente. Para despedirnos la carita de Antoine. Con y sin chupón. Está hermosísimo este bebé. Me fascinó. Me encantó su cabellito. Lo trae precioso. Y es un bebé muy bonito. Muy realista. Y pues ya está listo para todos ustedes. No se pierdan el próximo videíto. Porque vamos a conocer a la gemelita de Antoine. Versión niña. ¿Sale? No se lo pierdan. Nos vemos muy prontito. Y recuerden. Ah. Se me olvidaba. No voy a perder la ocasión. Para enseñarle los nuevos kits Dominic que llegaron. Déjense los enseño. Y pues miren chicos. Ya nos llegaron más kit Dominic. Versión nenas. Están preciosas estas princesas. Véanle su carita. Ellas ya están listas también para irse a adopción. Ellas incluyen lo que es su mameluco polar. Sus manoplas. Su pañal. Su biberón. Su chupón. Y su diademita o moñito. ¿De acuerdo? Ahorita tenemos niñas. Pero no tardan en llegarnos los nenes. También. Vean qué hermosas. Son súper gorditas. Son súper lindas. Recuerden que ellas son grandotas. Ellas miden 55 centímetros. Son de vinil duro. Están muy hermosas. Entonces pues no se pierdan. Porque vamos a tener muchísimas sorpresas. En estos días. Y nos despedimos de ustedes. Con la carita de esta belleza. Nuestro primer bebé reborn del canal. Él es el Kit Antoine. Recuerda si lo quieres pedirlo. Kit Antoine. Cuídense mucho. Y nos vemos muy prontito. Chao, chao.